Pues buenas tardes a todos chicos, vamos a empezar un especial, un directo especial por los 7 años, si no me equivoco, del canal. La idea es pegarse 12 horas jugando a juegos de Paradox, las dos primeras en Imperator Rume, luego CK3, luego EU4, luego Joy4, luego Victoria2 y luego Stellaris. La idea de todo esto es celebrar los 7 años del canal de Youtube, lo resubiré aquí el directo cuando terminemos y también deciros que la idea es hacer varios sorteos a lo largo del día, un sorteo cada 2 horas aproximadamente, así que estaros pendientes. Poco más que decir, nos vemos por Twitch, hasta ahora, chao.